Rodaje, programa patrocinado por Riauto Piana Automóvil Autohoja Piana Automóvil Bienvenidos a Autohoja, vuestro concesionario oficial de Mercedes para toda la Rioja. Hoy os vamos a presentar la nueva Clase T. Las grandes novedades que ofrece este vehículo son tres. En cuanto al diseño, que es un diseño deportivo, es un diseño muy adaptable a un vehículo, a un turismo. Con tres gamas de equipamiento, desde el base tenemos la segunda gama de equipamiento, que es el acabo de Stein, ya con llantas de aleación, con unos acabados interiores como un turismo. Y luego, por último, el acabado Progresif, que incorporamos todavía más añadidos en cuanto al lujo que puede ofrecer este vehículo. La nueva Clase T es el nuevo monovolumen que tiene Mercedes compacto. Ya teníamos la Clase V y ahora añadimos la nueva Clase T. En cuanto a dimensiones, es un poquito más corta. Es un vehículo de cuatro metros y medio de largo. Tiene una altura de 1,85 metros, lo cual ofrece una capacidad de carga muy buena para el tipo de vehículo que es. Nosotros decimos que es un tipo de vehículo dual, que tanto lo podemos utilizar a nivel particular como a nivel profesional. Puede hacer ambas cosas debido a la capacidad de carga que tiene. La capacidad de carga del maletero en litros es de 517 litros, pero también da la opción de poder abatir los asientos y ganar todavía más amplitud en un momento dado. La capacidad de carga del maletero en litros es de 517 litros y ganar todavía más amplitud en un momento dado. En cuanto a motorizaciones, hemos sacado al mercado cuatro motorizaciones, dos de gasolina y dos diésel, que partimos de 95 caballos hasta los 130 caballos en la motorización más potente de gasolina. Es un vehículo que ofrece las dos vertientes, la vertiente más industrial con su capacidad de carga, pero por otro lado la conducción es muy dinámica y te sientes en un turismo completamente, en un turismo de Mercedes. Las grandes novedades que ofrece este nuevo segmento que sacamos al mercado son dos. Una es la seguridad. Por primera vez hemos incorporado en este tipo de vehículos un paquete de seguridad desde asistencia con control de carril, control de ángulo muerto, distronic, faros LED de alto rendimiento. Tiene todos los paquetes de seguridad que puede tener ahora mismo un turismo de Mercedes. Y luego también añadimos, aparte de la seguridad, una telemática adaptada a un turismo. Desde en Buecki con órdenes por voz, tenemos carga inalámbrica para dispositivos móviles, tenemos tomas USB. O sea, hemos equiparado el equipamiento de un turismo dentro de este nuevo monovolumen de Mercedes. En un principio, en este vehículo hemos sacado la versión corta con cinco plazas, pero tenemos previsto para el 2023 el lanzamiento de una versión larga que vamos a incorporar hasta siete plazas. Esto nos va a dar mucha más versatilidad de vehículo también para familias que quieran tener siete plazas disponibles. También sacamos, a lo largo del 2023, la versión eléctrica pura, que se va a denominar EQT. Va a tener un diseño algo distinto, pero va a estar hecho sobre la misma plataforma y nos va a dar también la opción de tener motorizaciones diésel, gasolina y eléctrico. No es una furgoneta, es un turismo con unas prestaciones de furgoneta, diría yo. O sea, el volante en cuero puede ir calefactado. Tenemos un volante multifunción ya con touchpad incorporado, pantalla de siete pulgadas táctil. Ya estamos hablando de la categoría de un turismo, pero con las vertientes que puede dar o la amplitud que puede dar. Incluso para gente que es muy activa, que va al monte, que va a hacer surf o que le gustan los deportes al aire libre, vamos a tener también una versión en la cual vamos a poder camperizar el vehículo para tener cama, tener frigorífico, tener lo que ofrece un vehículo camperino. Bueno, a partir de hoy, como podéis ver, tenemos ya aquí el vehículo disponible y os invitamos a que os paséis por el concesionario a realizar una prueba de conducción, a verla, a tocarla, a palparla, para que veáis que se trata de un gran vehículo. Bienvenidos a Riauto. Hoy vamos a hablar del Hyundai IONIQ 5. El IONIQ 5 es un modelo SUV, es el primer coche montado sobre nuestra plataforma para vehículos eléctricos EGMP en el cual se caracteriza por líneas rectas y limpias, iluminaciones con diseño pixelado y gran espacio interior. Este modelo va a contar con unas baterías de 58 kWh y una batería grande de 77 kWh. Vamos a tener una propulsión trasera en toda la gama y en la gama alta vamos a contar también con una reacción 4x4 de hasta 325 caballos. La potencia de esta gama va de los 170 caballos pasando por una superior de 228 caballos y la gama alta hasta 325 caballos. Y las autonomías de estos vehículos eléctricos van de 328 kilómetros a 507 kilómetros de autonomía. Este modelo IONIQ 5 es el primer modelo de nuestra gama que tiene sistema de carga rápida. Es capaz de recuperar una batería desde un 10% hasta un 80% en tan solo 18 minutos, es decir, lo que nos cuesta tomar un café. En este modelo, en cuanto a interior, hemos querido destacar la habitabilidad y la modularidad que tiene el vehículo. Podemos jugar con todas las butacas en desplazamiento en profundidad y luego disponemos de piso llano sin consola central. En un coche tan tecnológico. Como el IONIQ 5 no podría faltar la seguridad. Aquí vamos a tener todos los sistemas disponibles en el mercado del automóvil montados en un solo vehículo. Desde aviso de precolisión, mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto y tráfico trasero. Incluso es el primer modelo de nuestra gama que va a montar retrovisores digitales. En esta plataforma EGMP, las baterías eléctricas van posicionadas entre los dos ejes del vehículo y lo más cerca del suelo posible en cuanto a diseño. Con ello conseguimos un punto de gravedad más centrado y ganamos espacio interior. Maletero vamos a contar con 531 litros que podemos mejorar moviendo la butaca trasera hacia adelante. Os invitamos a venir a Hyundai Reauto en la calle Circun de 24 y descubrir más novedades sobre este nuevo vehículo. Bienvenidos a Vian Automobile. Hoy les presentamos el Alfa Romeo Tonale. Alfa Romeo ha iniciado un nuevo capítulo de su historia con el lanzamiento de su primer SUV compacto. Aunque realmente se trata de un Coupe, es decir, de un Coupé Utility Vehicle. El Tonale está generando muchísimo interés, ya que estamos ante el primero de una larga lista de modelos totalmente nuevos que irá introduciendo la compañía Alfa Romeo en base a un ambicioso plan estratégico que ha sido puesto en marcha. Es un coche muy bonito, elegante, que sin lugar a dudas, gana al natural. Mide 4 metros y medio. El maletero tiene una capacidad de 500 litros y todas las versiones llevan caja de cambios automática TFT de doble embrague y 7 velocidades. Si echamos un vistazo al frontal, rápidamente nos cautivará la mirada del Tonale. Los grupos ópticos, delgados y estilizados, tienen una posición horizontal y conectan con la parrilla que mantiene la clásica llamativa forma alfa. Los faros tienen configuración Full LED, de largas y cortas, con matriz inteligente que gestiona 12 módulos LED diferentes para ofrecer las mejores prestaciones de iluminación en cualquier carretera y condición meteorológica. Las luces de giro, los intermitentes dinámicos y la iluminación de bienvenida subrayan la actitud premium del Tonale. Los laterales interpretan la antigua línea del clásico Giulia GT. El diseño de las llantas es limpio, de puro diseño, con aspecto muy técnico, cuyas pinzas de freno, Brembo, llevan cuatro pistones. La parte trasera es envolvente y deportiva. Las luces traseras LED parecen pinceladas de un artista. El diseño interior del Tonale está inspirado en la historia de Alfa Romeo en la competición. El volante deportivo, cómodo, está guiado por la ergonomía y la funcionalidad. Las levas de cambio son de aluminio. Y el botón de arranque y parada se sitúan en el propio volante. La pantalla táctil, responsiva y con reconocimiento de voz, lleva asistentes de Google y Alexa para mejorar tus viajes. El cargador de móvil, el Upper CarPlay y el Android Auto son inalámbricos. El sistema de navegación es claro, con muy buena visibilidad y muy intuitivo. La otra pantalla, situada entre el velocímetro y el cuenta revoluciones, tiene un aspecto sofisticado, con gráficos de inspiración tradicional y da la información adecuada en cada momento, señalando cuándo interviene la conducción en eléctrico. La experiencia DNA se establece en un selector giratorio, que permite escoger los diferentes modos de conducción, deportiva, natural y económica. El Tonale es el primer coche electrificado de Alfa Romeo. Estrena tecnología híbrida ligera, MEF, de 48 voltios y una batería de 0,8 kWh, con un motor gasolina de 1,5 litros y 4 cilindros. Está disponible en dos niveles de potencia, 130 caballos y 160 caballos. El motor eléctrico es capaz de impulsar el coche de forma exclusivamente eléctrica a una velocidad de hasta 30 km por hora, límite que ya hay en ciudad, en calles de un único carril por sentido. En cuanto se conduce el Tonale y de forma inmediata, se transmiten unas sensaciones extraordinarias de seguridad, con una dirección y suspensión que hacen que el coche vaya siempre por donde quieras. Es una dirección que transmite mucho y obedece instantáneamente, de tal forma que permite enlazar curvas a ritmo alegre de manera muy sencilla, gracias a su gran agilidad. El funcionamiento del sistema Dynamic Torque Vectoring ayuda a mantener el coche en la trazada óptima de cada curva. Hablando de seguridad, el Alfa Romeo Tonale presenta un nivel 2 de conducción autónoma, para obtener una experiencia de conducción con total tranquilidad. Control de crucero adaptativo inteligente, centrado de carril, frenada de emergencia, asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico, detección de somnolencia del conductor y muchos más sistemas de seguridad que permiten disfrutar de la conducción del Alfa Romeo Tonale. Los motores con motor gasolina de 130 caballos y 160 caballos, así como un motor diésel de 130 caballos, ya están disponibles en nuestra concesión de logros. Para el 2023, Alfa Romeo comercializará el motor híbrido enchufable de 275 caballos, para completar la gama del Tonale. Ven a probarlo a Viana Automóvile, Avenida de Mendavia 16, Logroño. Rodaje, programa patrocinado por Riauto Viana Automóvile Autohoja